...de los bares y restaurantes de Córdoba. Ayer se anunciaba que agregaban una hora más de atención, por lo menos aquí en la ciudad de Córdoba, pero nosotros pudimos hablar con el vocero de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba, Luciano Sincich, y decía esto. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, es así, ¿no? Llegaron a un acuerdo que por el momento les sirve. A ver, lo que sí ha hecho la provincia fue correrse una hora más de lo que dictó Nación y Municipalidad correrse una hora más de lo que dio Provincia. A ver, demuestra que la provincia y la Municipalidad tienen ganas al menos de cuidarnos un poco. Lo que sí fue raro y genera un poco de miedo, hoy en la mañana la mayoría de los gastronómicos recibimos comentarios de clientes nuestros, conocidos, amigos que también van al negocio y que dicen yo loco me paro a las dos y media y de forma muy valiente nos trató la policía. Si vamos a sentar precedentes y darle una mano derecha a todos los comerciantes, entonces que la policía obre, digamos, en la misma línea. ¿Recibieron maltrato por parte de la policía, digamos, en un momento? Un maltrato, después en esta obra, o sea, si hacemos todo nuestro trabajo y entendemos toda la contención y los obreros que se han dado de trabajar, yo creo que tanto la policía como la Municipalidad como Nación tienen que tener, digamos, listo y la tolerancia en los obreros que ellos mismos han acordado que podamos trabajar. No significa que nosotros estemos 100% contentos y de acuerdo. Entendamos también que hace nosotros un año que no podemos trabajar, que lo que hemos trabajado nos sigue, seguimos tratando de salvar las deudas que tenemos. Tenemos compañeros con 600, 700 mil, 500 mil pesos de deuda de luz que empiezan a financiar la luz y ahora nos cierran de vuelta. Entonces, es como una bola que nunca, pero nunca, pero nunca ataba. Sentimos que tanto el municipio como la provincia tiene intención de colaborar y que al menos nos entiende. ¿Se piensa en algún momento en realizar algún tipo de manifestación si no se cumple con lo acordado? Mirá, nosotros mientras que el gobierno municipal y provincial y la policía demuestren que entienda que nosotros no somos narcotraficantes, violadores, asesinos, corruptos, ¿me entendés? Y que somos comerciantes que queremos trabajar en un país fundido y que hacemos un esfuerzo muy grande para dar trabajo y mantener nuestros trabajos, nosotros siempre nos vamos a mostrar con forma de diálogo. El día que no haya más diálogo, el día que nos cierren las puertas y el día que nos prohíban trabajar, literalmente no sé qué puede pasar. Y acá es, a ver, como se dice en la jerga, las bases están calientes, pero ¿sabes por qué están calientes, Lisandro? Porque si yo te pongo a contar de los cientos y cientos de ejemplos que hay, de tipos que este año no pudieron mandar al colegio al chico, que no pudieron pagar cuotas, que no pudieron levantar deuda de luz, que no pudieron volver a abrir un negocio, o que se han fundido, yo creo que hay derecho, o es entendible que alguna persona tenga gana de salir a quemar todo. Luciano, se habla de las restricciones hasta fines de abril. Si esto continúa, ¿son pesimistas, optimistas? ¿Cómo lo ven? Mirá, a nosotros se nos pide mucho esfuerzo. Cuando digo nosotros, digo, esto es fuera de la cámara, lo opino yo como individuo, como argentino. Pero, o sea, cuando a vos tus líderes te piden tanto esfuerzo, tus líderes tienen que estar haciendo otro gran esfuerzo. Yo creo que es momento que la nación, la provincia y el municipio de toda la Argentina salgan a comprar vacunas como sea, salgan a conseguir vacunas, y mientras nosotros bancamos la diaria, ellos por lo menos tenían un plan y una contingencia de vacunación. Ahora, si nosotros vamos a estar encerrados meses y meses, acá se van a ir vacunando 5.000 personas por día. Y todo eso, me parece que en algún momento tú vas a tener un estallido social que va a ser incontenible. Ustedes no bancarían otra fase 1, ¿no? No, una fase 1 nosotros no lo bancaríamos y no lo bancaría nadie. Lo que no aceptamos es la estupidez para querer, para creer, o hacerle creer a la gente que el virus ataca a partir de las 11 de la noche. Es una idiota. De hecho, está comprobado que hay menos gente de las 11 de la noche. Basta ya de que la gente joven es culpable, basta de que el gastronómico es culpable, dejen de hacerse los boludos, dejen de mirar por otro lado, dejen de echarse la vacuna, empiecen a hacer un sistema bueno de vacunación. Y lo que sí sería justo, esta propuesta, es que todos los políticos de este país, mientras todos los argentinos estamos en fase 1 y guardan y retrocediendo, ellos galen el 30, el 40, el 50% menos, que les puedo asegurar que no va a hacer nada, no les va a hacer nada, y toda esa plata se utiliza para comprar vacunas. Luciano, querido, te agradecemos este rato. Gracias por hablar aquí con Radio República. Estaremos en contacto seguramente para cualquier novedad. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lisandro, por permitir que escuchen todas las voces y por simplemente dejarme expresar con toda la libertad del mundo. Te agradezco muchísimo y cada vez que me esté aquí, tenés mi teléfono. Muchísimas gracias. Palabras entonces de Luciano Sincich, el vocero de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba. Momento crítico para ellos con estas restricciones nocturnas 2021. Seguimos desde Córdoba, ustedes, allí en los estudios. Bien, bueno, hay algo que es bastante claro, o sea, más allá de lo que diga el...